Bueno, este año ha habido cuatro personas que son las que más han ido a la emulsión en la cruz. Espérate que voy para allá. Bueno, dos de ellas no han querido que participaran en el regalo, así que han quedado dos personas, que una ha sido Javier Gallardo, que desgraciadamente no ha podido estar aquí por motivos familiares, y la otra persona que quiero que le deis un aplauso es Celia Fernández. ¡Celia! 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 ¡Cuidado! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno, eh... ¡Gracias! 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 Este año, este año queremos dar la gracia a una persona que todo el mundo quiere, que todo el mundo se ríe con él porque no, si te metes como antiguo que se ríe mucho y que todos lo queremos y que viene toda la infusión en el que puede y que va a cumplir 80 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!